Estamos de vuelta y seguimos con más información en desarrollo. Vamos a actualizar unos datos que anteriormente le dábamos a conocer acerca de una bebé que fue abandonada por su propia madre y su tía en el departamento de Jalapa. ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor, presten mucha atención porque ya tenemos más imágenes de lo sucedido. A estas dos personas, la señora Verónica Lima López y Noelia Lima López, de 21 y 27 años, fueron capturadas luego de ser denunciadas por haber planeado y ejecutado un plan para deshacerse del bebé que dio a luz la señora Verónica Lima. ¿Qué es lo que sucedió? Aquí tenemos todas las imágenes argumentando que ellas son de la aldea Agua Caliente, el municipio de Mataquescuintla, y un día cuando Verónica fue al pueblo fue violada y que el esposo está en Estados Unidos, en el de Norteamérica, y para que nadie se enterara, planearon dejar abandonado al bebé. Pero, ¿cómo las descubrieron? Por favor, presten mucha atención. Esta persona llevó el control prenatal con un médico particular y fueron a un centro asistencial privado para realizar el parto. Sin embargo, el médico que la atendió todo este tiempo recibió al bebé cuando nació. Horas después, cuando estaba de turno en el Hospital Nacional, le llevaron al mismo bebé que éste había sido abandonado en una bolsa de costal. El médico no daba crédito y miraba al bebé y juraba que era el mismo que él había recibido horas antes. Llamó a la Policía Nacional Civil y puso la denuncia creyendo que a la mujer se lo habían robado, porque esa fue la primera hipótesis que el doctor había dado. Ahora la pregunta, ¿cómo la hermana se llevó al bebé para dejarlo abandonado? Ahí, tirado a su suerte. Entre las recomendaciones que los médicos dan en cualquier mujer que da a luz es que el niño hay que ponerle las vacunas en el área de salud y Noelia se lo llevó desde temprano con el pretexto de llevarlo a vacunar. Por eso fue que lo sacó del hospital. ¿Quién iba a sospechar que la tía del bebé se lo llevaría para dejarlo abandonado? Pues nadie, porque es imposible de creer que dos mujeres tuvieran tan mal corazón de abandonar a este inocente bebé recién nacido. A raíz de todo esto, a los agentes de la Policía Nacional Civil en su investigación les preguntaban a las mujeres si alguien más sabía de este plan para deshacerse del bebé. De hecho, el médico o las enfermeras dijeron que no. Y pues hasta cierto punto, por haberle sabido, ellos mismos hubieran llamado a las autoridades para que las mujeres lo entregaran sin cometer ningún delito o caso contrario de una forma ilegal. Bueno, pues esto fue lo que sucedió precisamente. Al parecer, la mujer fue violada y precisamente ahí fue donde decidió esconder su embarazo. Llevaba el control lejos de su contexto, lejos de su vivienda, lejos de donde estaban sus vecinos. ¿Por qué? Porque el esposo se encuentra en Estados Unidos. ¿Y qué iban a decir? Que ella resultara embarazada. Y solo para terminar con este tema, es importante también mencionarles de que hay una familia que encontró al bebé porque este bebé fue abandonado dentro de una bolsa de costal en la intemperie, a la orilla de la carretera. Una familia al escuchar los llantos del bebé se percataron de la situación y de hecho, don Rolando Augusto Méndez indicó cuando salió a la puerta de su casa que vio la bolsa de costal y pensó que era de algún trabajador que estaba limpiando el lugar. Pero al momento de acercarse se percata que era el cuerpo de este bebé, el cuerpecito de este bebé que estaba en llanto. Lo tomaron, dieron aviso a las autoridades y así fue como se inició con toda esta investigación. De hecho, la familia que lo encontró está peleando por hacer los trámites de adopción respectiva para quedarse con este bebé, ya que la madre pues no lo quiere. Llegó a su casa en un costal. El bebé abre la puerta y se dan cuenta que en ese costal, en esa bolsa plástica, hay un bebé. La pregunta es, ¿realmente habrá sido violación? ¿No fue violación? ¿Qué pasó después de esconder tanta mentira? Una cadena de mentiras, una tras otra, pero al final de cuentas lo que son las vueltas de la vida, el destino, porque el mismo médico que atendió el parto trabajaba en el hospital y ahí precisamente se da cuenta todo lo que sucede. Una historia impresionante. Lo que sí podemos decir es que los niños no tienen la culpa de nada, ni de las acciones, ni de las responsabilidades de nosotros, los adultos.